El águila real es una especie emblemática de México íntimamente ligada a nuestra cultura e identidad nacional. Sin embargo, las acciones humanas han deteriorado su hábitat y su reproducción ha disminuido dramáticamente. En 2010, en nuestro país se ubicó en la lista de especies en riesgo, con apenas 175 parejas reproductivas. En Endesu somos expertos en la conservación de especies y hemos desarrollado un programa cuyo objetivo es revitalizar el hábitat del águila real, asegurando su alimentación y protección para que las águilas se reproduzcan de nuevo y aumenten su población. La conservación de esta emblemática ave nos involucra a todos. Apoyar esta causa es muy fácil. Entra a la página www.endesu.org.mx-aguilarreal Elige la cantidad a donar, puedes realizar donaciones en honor a alguien especial para ti o como regalo para algún amigo amante del cuidado de la naturaleza. Llena la forma con tus datos, elige tu forma de pago y listo. Tu participación es muy importante. Estarás ayudándonos a conservar 100 sitios de anidación en un plazo de 10 años que podrían ver nacer hasta 200 polluelos por año. Juntos podemos lograr que el águila real siga surcando los cielos de nuestro México.